Preguntarte a ti, Paco, pues todos estos asegúnes ante precisamente una declaratoria de alguien como Genaro García Luna, en mi opinión, la peligrosidad que representaría tener este sujeto, pues con algún acuerdo, la fiscalía, tú mismo lo planteas en tu libro. Bueno, García Luna, el señor de la muerte. ¿Cómo es que se trata de una persona que, pues vamos, es un criminal desde su infancia? O sea, de verdaderamente desde su infancia y pues cuyo paso por la vida pública fue extremadamente negativo. Si me lo preguntas, pues qué bueno que hable con la fiscalía si se consigue, que exhiba a políticos, empresarios y a otros criminales, pero en algún momento que obtenga una sentencia menor de 20, 15 años, con todo y que tiene ya sus 50 y tantos, pues de todas formas podría representar algún tipo de riesgo para, perdón que sea tan exagerado, pero para la humanidad, hablando del personaje, ¿qué opinas de esto, Paco? Mira, este Toño, primero déjame hacer dos cosas. Uno, el peligro de que el Mayo Zambada o García Luna declaren contra la DEA o contra la CIA, no, eso no va a pasar. Pueden hacerlo. Estados Unidos nunca se va a enjuiciar a sí mismo por lo que haga en el resto de América Latina. O sea, Estados Unidos se puede enjuiciar por lo que haga adentro, afuera nada, todo es permitido, todo lo que hagan las agencias de Estados Unidos, la CIA, el FBI, la DEA, todo, todo lo que hagan es permitido. Así que no importa lo que hayan hecho, mira, el FBI, por ejemplo, premió a Genaro García Luna, la DEA premió a Genaro García Luna y están los diplomas, así que ellos no se van a enjuiciar. Luego, ¿Genaro García representa un peligro? Pues, mira, el problema es que Genaro García Luna no puede entenderse como un fenómeno solitario. Genaro García Luna es de esos personajes que se crean desde que el sistema político mexicano nació como Partido Revolucionario Institucional, en 1946. Podemos ir hacia atrás, pero cuando nace como PRI, como lo conocemos hoy, es en el 46 con el general Manuel Avila Camacho y el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, cuando programan ellos o planean o orquestan entregar la presidencia a los civiles. Sí, y ese sistema político nace creando monstruos que sirven para cubrir la cara de ciertos políticos o de hacer trabajo sucio que los presidentes de la República se niegan a hacer o lo hacen, pero a través de terceros y ellos mantienen las manos limpias. El caso de José López Portillo, pues tenía aquí en Arturo Durazo Moreno, el negro, que se lo advierten las autoridades de Estados Unidos, le dicen, oye, pero ese tipo es un narco, ese tipo es un criminal de carrera, y López Portillo los convence, si es cierto, pero es el tipo que va a acabar con la guerrilla y con el comunismo en este país, con los terroristas en este país. Así que Estados Unidos lo permite. En el caso de Carlos Salinas de Gortari, tenía Guillermo González Calderón y al que le permite la DEA todo. No me lo platican. Yo vi, participé como periodista en algunos operativos, por ejemplo, de Guillermo González Calderón, cuando Estados Unidos le presta todo. La DEA le prestaba helicópteros, armas, todo, y lo dejaban en la línea fronteriza en el río Grande, o el río Bravo, como lo conocemos nosotros, y luego ya Guillermo González Calderón mataba, torturaba, asesinaba, lo que fuera, pero le servía a Carlos Salinas de Gortari para cubrir las espaldas. Y en el caso de García Luna, lo mismo. Es uno de esos monstruos que hay en la política mexicana y que sirven para que Calderón se cubra las manos. Calderón compraba armas y el que mataba era Genaro García Luna. Y tenemos otros, Nazara Aro, Francisco Sagún Baca. Es decir, los presidentes como Calderón tenían monstruos para ocultarse, para cubrirse las espaldas, para no llenarse a ellos las manos de sangre, aunque las tenían manchadas de sangre. Es un peligro para la sociedad. Mira, yo lo insisto, desde Miguel Alemán Valdés, todos los presidentes de este país, hasta Enrique Peña Nieto, fueron un peligro para la sociedad. ¿Cuánto robaban o cuánto robó cada uno de esos presidentes? O permitió la corrupción. Y siempre hemos tenido pruebas, pero nunca se iba a juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente en turno había una especie de regla no escrita de que el presidente en turno no juzgaba a sus antecesores. Así que este sistema político que nace en el 46, nace creando monstruos, siendo todos un peligro para la sociedad y siendo un peligro para ellos mismos. Lo decía el licenciado Gutiérrez Pliego, mira, ¿qué pasaría si Genaro García Luna se convierte en testigo protegido? Pues el primer implicado es Felipe Calderón y Nojosa. Ahora, yo digo, también deben tener mucho cuidado. Estos monstruos o testigos protegidos, o estos monstruos como Genaro García Luna, ¿por qué? Yo lo he platicado, lo he documentado, porque lo viví. El caso de Guillermo González Calderón y Estados Unidos lo aceptó como un testigo cooperante, pero lo protegía, lo protegía, tenía seguridad, tenía todo, tenía una dirección oculta, aunque nunca le cambiaron el nombre, por eso no era testigo protegido, sino testigo cooperante. Les entregó dinero del narco y eventualmente, eventualmente, el alguacil de Estados Unidos, o la oficina del alguacil, se descuidó a Guillermo González Calderón y se descuidó y lo mataron en McAllen, en Texas, lo cazaron, lo mataron. Bueno, pues ese es el destino que enfrentan muchos testigos protegidos, muchos testigos cooperantes que Estados Unidos no los puede proteger para toda la vida. Y mira el caso de González Calderón y era soltero, estaba solo. El caso de García Luna es todavía mucho más delicado, porque tiene una esposa, tiene dos hijos, una hija mujer, un hijo varón que es el primogénito, tiene mucho que perder. Así que sí, seguramente estaban esperando la petición del abogado, o estaban esperando los tiempos políticos, pero los tiempos políticos ya le dieron la espalda. ¿Qué va a pasar ahora? Pues va a tener que pensar de aquí a octubre, con mucho cuidado, el paso siguiente. Pero es un peligro para la sociedad, pues yo digo todos los priistas, con mucho respeto lo digo, todos son peligro para México. Los panistas son un peligro para México. Crearon un cártel en Los Pinos, los priistas tenían cárteles en Los Pinos, presidentes ladrones, asesinos. Tenemos a Enrique Peña Nieto, a Ernesto Cedillo, a Salinas, que eran asesinos. Hay que ver nada más el historial de este país. Así que García Luna es un peligro, es un peligro como los narcos, como los capos, como todos los presidentes asesinos, pero son personajes que le sirven al sistema. ¿Qué va a pasar? Pues Genaro García Luna lo va a tener que pensar muy bien, lo que va a ser el destino de los testigos protegidos. No siempre es una novela rosa. Además, tiene el juicio pendiente, ciertamente, en Miami, por 750 millones de dólares, más o menos. ¿Qué va a pasar? Lo tiene que pensar muy bien. Su esposa, y yo lo he dicho hoy, es la mujer que controla aquellas empresas fantasmas que se dedicaban a lavar dinero. ¿Sabe a dónde está oculto el dinero de Genaro García Luna? No solo el que se robaron a través del Estado, que no es un robo, sino triangulación de recursos, en este caso del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sabe a dónde está el dinero del narco, sabe a dónde está el dinero ilegal. Así que va a tener que ser muy cuidadoso Genaro García Luna. Y ahí, con el mayo a la O, va a tener que ser doblemente cuidadoso. Genaro García Luna debe muchas cuentas. Es un peligro. Todos ellos, Felipe Calderón, es un peligro para este país. Hay que ver cómo políticamente se ha comportado en estos momentos. O sea, son un peligro. Hay que ver a Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari sigue siendo un peligro. Pero son esos monstruos que creó el sistema y que le permitimos crear al sistema. Así que hay que esperar lo que va a hacer la audiencia. ¿Cuándo va a ser? En octubre. Pero yo digo, siempre van a ser un peligro para la sociedad. Siempre van a ser un peligro para México. Pero es el sistema que nace en 1946 con el moderno PRI el que se los permite. Pero es una novela, yo les decía, cuando salió García Luna, el señor de la muerte, apenas empieza la historia de García Luna. Así que apenas está empezando, la vamos a ver desarrollar. Y con la caída del mayo zambada, todavía se le complica un poco más hoy. Sí, no, un caso sumamente complicado que, insisto, tiene repercusiones aquí fundamentales y que creo que también es parte del análisis que querido Paco nos hace, también César Gutiérrez. Gracias.